Hoy vamos a jugar dibuja rápido. El juego se trata de que nos van a pedir que dibujemos algún objeto o algo, por ejemplo en este caso es una cara y entre todos los jugadores vamos a calificar cuál es el dibujo más chido. Así que sin más que decir amigos, pues vamos a comenzar. Ok, lo que tenemos que dibujar va a ser un pulpo chicos. Vamos a escoger un color celestito para dibujar el pulpo chicos. Ok, a ver, creo que no era el color que quería, pero vamos a ver cómo nos queda chicos. Quería otro tipo de color celeste, pero bueno, creo que ya este voy a escoger. Ok, vamos a pintar acá, vamos a rellenar nuestro pulpo. ¿Será que sí parece pulpo o no chicos? No sé, la verdad es que yo no soy buena dibujando, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Ahora vamos a rellenarlo de color negro. No me fijé cuánto tiempo nos da, pero nos queda un minuto con 50. ¿Cuánto nos darán en total? Algunos dos minutos y medio, no sé. Oigan, creo que no lo estoy haciendo tan mal, ¿eh? Bueno, ahí ya me falló un poquito, pero aún así creo que no lo estoy haciendo tan mal. Ahora vamos a poner los ojos, uno aquí, otro acá. Y por último, a ver, dibujaré el mar o no. Ponemos aquí como las olas. Ok, no, ya la regué chicos, ¿y ahora cómo me regreso? No hay forma de regresarme. Ah, sí, acá, 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 acá. Ya sé, mejor voy a dibujar arena acá, en el piso voy a dibujar arena. 33 segundos chicos, a ver, vamos a dibujar. No, 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 mejor voy a dibujar todo el fondo, todo el fondo de arena. Ok, sí, así, así, así lo voy a dejar. Y por último voy a hacer unas nubes. Aquí voy a dibujar unas nubecitas. Ay, 14 segundos chicos. No sé qué hace el pulpo así, pero bueno. Me quedó medio extraño chicos, pero vamos a ver cómo me califican. El mío. ¡Wow! Este está súper chido, es el de Karim. Está bien chido amigos, no invéntela, aunque es un pulpo rojo. Nunca he visto un pulpo rojo, pero está muy chido como quiera. Ok, este está bonito, se entiende que es un pulpo, eh. Vamos a ponerle tres, porque le faltó colorear. No, vamos a ponerle dos, porque le faltó colorearlo. ¿Qué es esto? Es una pelarana. No, este no merece ninguna estrella amigos. Es la tinta, tinta. Ah, es la tinta del pulpo. No, aquí dice no sé. Este es el mío. Ay, creo que no me quedó tan mal, eh. Siguiente pulpo. ¡Oh, wow! Este sí quedó bastante bien los tentáculos y todo, pero no le alcanzó el tiempo para pintarlo. Le voy a poner un dos. Está muy chida el contorno, está muy chido el contorno, pero sí le faltó pintarlo. ¿Este? No, no, no merece ninguna estrellita, porque no. XC, XC. Ah, este también está bien. Ay, miren, hubiera hecho esto, hubiera puesto el fondo de color azul para que pareciera que está en el mar. ¡Ay, otra oportunidad, por favor! ¡Oh, qué bien es el tercer lugar y Karim en segundo! ¿Diez? Y miren, el primer lugar. ¡No! Vamos a dibujar un conejito, chicos. A ver, primero voy a dibujar el fondo. ¿Qué color lo voy a dibujar? Lo voy a poner verde el fondo. Ok, a ver, vamos a dibujar la cabecita así. ¿Es un conejo celeste? No, no hay conejo celeste. Mejor lo voy a hacer blanco. A ver, como blanco. Ahí está. Ok, dibujamos la cabecita. Ahora vamos a dibujar el cuerpecito hacia abajo. Ok, 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 ok. Más gordito el conejito. Ay, me quedó, me parece un mono de nieve. A ver, ahora vamos a dibujarle por acá una patita. Otra patita no parece, amigos, pero ahorita se va a ver más chido, ¿eh? No se preocupen. Ahora vamos a dibujarle las orejas. Las orejas, las orejas. Así va una oreja. Y de este lado ponemos la otra oreja. Ahora vamos a delinearlo, chicos. A ver, a ver, a ver, vamos. Este sí me va a quedar bien chido. Van a ver que sí, porque ya he dibujado conejitos antes. Tengo más o menos idea. Ok, algo así. Me quedó, me quedó medio chueco, chicos, pero van a ver que va a estar bonito. Yo digo, yo digo, yo digo. Tengo muy mal pulso, chicos. Vamos a dibujar la pancita. Ahí está. Ahora una patita. Ahí está una patita. Ahora la otra patita por acá. No, chicos, me estoy saliendo de la raya. Ah, ya sí, voy a dibujar el conejito de espaldas. Así, nada más le voy a hacer la colita. Para ya, porque ya no voy a alcanzar el tiempo para dibujarlo todo. Ahora, 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 ahora. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Voy a ponerle una zanahoria. Vamos a poner aquí una zanahoria, chicos. Ahí está. Y la pintamos toda, 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 toda. 21 segundos, chicos. No lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Como siempre, como siempre, como siempre. Ahí está, listo. Ahí está. 4, 3, 2, 1. ¡Hala, está bonito! ¡Eres el mío! ¡Ah, este de Karim está bien chido! Le voy a poner 5 estrellas porque sí me gustó. ¡Ah, este está bien padre también! Le voy a poner un 3. Pero no le puso fondo. Sí, no le puso fondo. Es más, le vamos a ponerle 2 porque no le hizo fondo. ¡Ah, está bonito este! Pero le faltó también fondo. Le voy a poner un 2. ¡Ah, aquí está el mío! ¡Ah, creo que sí está chido el mío, eh! Está de espaldas. Me faltó hacer la carita, pero no había alcanzado el tiempo, eh. Creo que sí me gusta, eh. Sí me gusta el mío. Me gustó como lo dejé. ¡Eh, primer lugar, chicos! ¡Wow! No lo puedo creer, primer lugar. Y miren el tercer lugar. ¿Por qué? ¿Por qué este es el tercer lugar? Emblema concedido. Me dieron un emblema. ¡Bien, chicos! Me dieron un emblema. Y saqué el primer lugar. ¡Sí! Siguiente tema. Muñeco de nieve. Ok, muñeco de nieve. A ver, primero voy a dibujar la nieve por detrás. Voy a escoger este color para el fondo. Ahora sí es momento de hacer nuestro muñeco de nieve. Necesito un color blanco. Hacemos la cabeza. Ok. Ahora la panzuki, la parte de abajo. Ahí está. Listo, chicos. Y voy a comenzar a hacer el delineado de nuestro mono de nieve. A ver, lo hacemos así de esta manera. Primera, vamos a contornear la parte de abajo, la de la pancita. ¿O qué llevan los muñecos de nieve? No sé. Ah, la nariz. La nariz es como de una zanahoria. Vamos a dibujarle aquí una nariz de zanahoria. Ok, algo así. Ahora los ojos, chicos. Vamos a ponerle los ojos a nuestro muñeco de nieve. ¿Por qué no estoy pintando? Ah, bueno, ahí está. Los hice demasiado grandes. No, creo que son más chiquitos. Ahí está. Ahora necesito puntitos blancos para los ojos. Ay, ¿por qué no pinta? ¿Por qué no pinta? ¿Por qué no me pinta, chicos? ¿Ya le hice clic? Ahí está, más o menos. Ay, no. Veinte segundos, chicos. No, hombre. Todo batallé bastante con los ojos. No puede ser. A ver, ¿qué lleva abajo? No sé. Ah, botones, botones, botones. Pues les voy a poner también los botones negros, amigos. A ver, botón aquí, botón acá, botón acá. Las manos. Ay, estoy batallando porque no puedo pintar. No, ya se me acabó en tiempo. No, qué desastre. Me faltaron las manos, el sombrero. A mí la nariz. Oh, ¿y quién es este? Ese es el mío. Ah, está muy chido. Le faltó la nariz. Y yo sí le puse la nariz. Este es el de Karim, chicos. A él le faltó la nariz y yo sí le puse la nariz. Y a mí me faltó todo lo demás. Este parece un pingüino, ¿no? El mío, no. El mío se ve muy triste. No, hombre. Me faltó mucho este muñeco de nieve, amigos. Creo que ahora sí no voy a sacar el último lugar, ¿eh? Este parece un payasito. Ah, es la nieve que está cayendo. Oh, como que ya se está derritiendo este muñeco de nieve. Parece el de Frozen. Parece el de Frozen que la nariz la tiene tan así. Toda derretida. A ver, los ganadores son... ¡Chachán! Oh, qué es el tercer lugar. Un segundo. Y mira el que nos ganó, Karim. Oye, esta chica siempre sale en buenos lugares. Siguiente tema es de videojuegos. Vamos a hacerle así la figurita para acá, que es como donde se agarra así y luego... ¡Ay, no, chicos! ¿Qué es esta cosa? Parece un plátano morado. A ver, vamos a darle más formita. A ver, ahí más o menos va la cosa. Yo estoy haciendo un intento. A ver, acá vamos a hacer una cruz. Así. Por acá otro círculo. Y acá necesitamos unos botones. Abajo, a un lado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chicos, no puedo dibujar! Está muy complicado. A ver, y acá arriba vamos a hacerle la marca del Xbox. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Y así como una tachita aquí. Vamos, Cori, vamos, vamos. Que se te acaba el tiempo. Rápido, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Oigan, esto no tiene forma de control. Está bien feo, me quedo todo chueco. ¡Ay, ya sé! Se me ocurre que por la parte de atrás voy a dibujar una pantalla. Y, ¡ay, ya sé! Y voy a dibujar un cable. Un cable, un cable, un cable. Ahí está. ¡Algo así! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Oh, guau! Está muy chido. ¡Ese es el hijo! ¡Ay, Karim! Tú siempre dibujas bien padre, Karim. Este está bien chido. Jamás se me hubiera ocurrido, ¿eh? O sea, te pusiste a Mario. Mira, aquí está otro. ¡Wow! ¡No lo terminó! No, no lo terminó, pero también le iba quedando chido. ¡Este es el mío! No sé, creo que no está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Me quedó colorido. La conexión no está tan larga. La conexión. Está bien pequeña la conexión. ¡Mamá! ¡Ay, mira! Este control sí quedó padre. ¡Mamá, quédate afuera! Dice, mamá, quédate afuera para que siga jugando Minecraft. ¿Y esto qué es? ¡Ah, es como de carreras! A ver, vamos a ver quiénes son los ganadores. ¡Ah, quedé en tercer lugar y Karim en segundo! Ok, bueno, no nos fue tan mal, Karim, ¿eh? Pues, bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les han gustado nuestros dibujos, dejen esos deditos para arriba. No olviden compartir este video con todos sus amigos. Y ya lo saben, que nos vemos en otro videito. ¡Papá! ¡Despíjate, Karim y Dilan! ¡Di, bye! ¡Bye!